Hola a todos, bienvenidos a la décima parte, hoy día es el día 12, como ven ya tengo nuevamente mis cosechas de nabos y bueno, en realidad hoy día también está trabajando el constructor, está construyendo el gallinero tengo que esperar dos días más y ya va a estar, voy a poder comprar mi primera gallina y bueno, aparte de eso, por lo menos el día de hoy, porque el día de ayer he recolectado objetos en la mina, excavando en la mina lo cual va a ser una buena fuente de ingreso mañana, día 13 que viene el comerciante a la ciudad así que probablemente hoy día voy a machucar un par de piedras, ya tengo igual 41 piedras, necesito llegar a 100 y después de que el constructor construya, el gallinero le voy a hacer construir un cobertizo de madera si no me equivoco, es para habilitar el equipo de los duendes de recolección para contratarlos para que ellos te los recolecten todas las cosas, así que bueno, vamos a venir acá a depositar nuestros nabos hemos comenzado este juego desde cero bastante, bastante bien hemos logrado conseguir una muy buena fuente de ingresos en la mina y bueno, todo lo que he aprendido de las miles de veces que reinicié este juego, por hacerlo mal y bueno, no he querido continuar cuando he iniciado muy mal en este juego aunque te puedes recuperar, o sea, el juego, no hay manera de que pierdas en este juego ni que en realidad ganes, no sé, porque el juego no tiene final, así que bueno, vamos a sembrar otra vez nuestros famosos nabos también estoy haciendo mejorar mi asadón, sí, mi asadón era para sembrar la tierra ay, aquí se ha quedado uno de estos, lo voy a cortar nomás una de estas hierbitas que me he olvidado regar por alguna razón, pero bueno y bueno, vamos a volver a plantar estoy ya empezando a mejorar esa mi herramienta, después voy a empezar a mejorar mi regadera voy a empezar a construir un cobertizo, voy a comprar mi gallina así que bueno, ya cuando llegas a esta etapa del juego, que ya tienes más dinero para comprar más cosas, hacer mejoras, construcciones y animales se vuelve más interesante, pero también es como que vas a tener más responsabilidades creo que el volumen está un poco bajo ahora sí, entonces bueno, estoy haciéndolo de siempre regando mis nuevas semillas y después voy a martillar piedra en este momento les voy a mostrar el constructor, lo que está construyendo el gallinero tú puedes elegir dónde construir el gallinero vamos a ver, aquí está vamos a mover, ah no, aquí está ahí está construyendo el gallinero y en realidad, ahora que me pongo a pensar voy a necesitar construir un corral para las gallinas justo aquí de esta madera no, así que creo que voy a cortar leña en vez de piedra hoy día para hacer el corral para cuando ya tenga la gallina esté todo listo se me acabó el agua uy, cómo vuela el tiempo aquí no sé si me va a dar para mucho más no pensé que las cosechas iban a crecer tan rápido de nuevo pero bueno, eso es lo que pasa cuando las siembras en la misma tierra que es uno de los tips, pro tips que tienes que seguir para cosechar en este juego así que me imagino que voy a necesitar unas 15 a 20 maderas leña cortada para hacer el corral de las gallinas que bueno, tampoco es prioridad no sé, hay tiempo todavía no es que mañana voy a comprar la gallina y demás pero es algo que quisiera hacerlo bien solo que estamos cortos de energía vamos a tomar una de estas y vamos a empezar aquí a cortar la leña uy, me equivoqué esta no es esta es para cortar hierbas esta es para cortar leña dos, tres cuatro y vamos a construir un corral con esta misma madera nosotros mismos con nuestras propias manos un corral para las gallinas este corral se utiliza para que no vengan perros o sea, no se acerquen perros salvajes en la noche a molestar y a morder a tus gallinas creo que se las pueden comer ya casi me pasa una vez y no sabía cómo evitar eso entonces bueno, dijeron tienes que construirles un corral con madera o con piedra ¿no? que es lo más práctico obviamente porque bueno también los puedes mantener a tus gallinas dentro de su gallinero pero son más felices cuando están afuera aquí se destrabó bueno, he dado un diez mil pasos ya y este me está me está diciendo ¿no? que ya he transitado toda esa distancia así que la idea con los animales es mantenerlos felices porque mientras más felices son ponen por lo menos las gallinas huevos más rápidos y de mejor calidad ¿no? que se venden a mejor precio así que es por eso que hay que mantenerlos afuera la mayor cantidad de tiempo y en día de lluvia hay que meterlos adentro al gallinero no son cosas que si uno se olvida bueno, los animales se enferman o se ponen tristes y ya no no te producen la misma calidad de de productos ¿no? así que bueno esta es la manera en la que voy a construir el gallinero aquí la verdad he visto en internet en youtube cómo construir bueno, no cómo construir he visto algunas construcciones que ya han hecho otros que han iniciado el juego y la verdad muy pros pero bueno este es mi primer gallinero decente que he construido porque los primeros que he construido en otras oportunidades que he iniciado este juego me han salido súper mal ¿no? así que bueno vamos a poner aquí uy, creo que creo que todavía pueden pasar por aquí las gallinas no sé cómo bloquear esta entrada no puedo poner una madera aquí pero tal vez aquí sí, aquí sí aquí en este vamos a meterlo y vamos a cerrar esta parte de del gallinero para que no pasen así que perfecto ya son las 12 am es súper tarde voy a tener que levantarme más tarde mañana pero bueno ya tenemos el gallinero y eso sería todo por el video de hoy nos vemos la próxima la próxima Gracias.